Hola, hola gente bella, hermosa, preciosa, bienvenidos a un nuevo video con nosotras Miren, este nuevo día Bienvias a ella Hemos venido, miren, con ustedes, miren Rosana, Anita, Mirna, Esperanda, Jamin, y yo Y Gaby detrás de cámara, ¿verdad? Ahí, producción K Ya ves que están chameando Bienvenido a este nuevo video con nosotras No quería que se enteraran los inscriptores de lo que estábamos hablando Y que están chameando Cosas suyas están hablando Que bárbara, Carmen Bien, 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 la escuché, no escuché lo que dieron, pero sí escuché que dijeron Vicky No, mentira, no Viste que para decirte la verdad te emocionamos a vos A mí La traición La traición hermana, dijo el sugar ¿Qué es lo que estaban hablando? Cuántos, cuántos, cuántos Después te voy a hablar Sí, después La traición Sí, miren para las chicas cómo vienen ahora Mirianita, bueno, yo las admiro porque tienen un gran sacón sotel, ¿verdad? Miren a Anita con gran sacones ¿Qué están las ambas luchas luego? Ven a Anita, vamos a dar una vuelta despacito Porque creo que... Ay, Dios mío, ya vos y ella la pones en un tubo bailar, te baila con los sacones Miren cómo trae los gran sacones A mí su vestido ahí de así, ¿verdad? Como negro con flores Vestido de noche Está bien bonito Mira, Mirna ahí con su vestido de siempre Con mis fachas Fruncido Mira cómo lo dice Fruncido Fruncido, me dijo Mirna, Rosanito Digo, me dijo que tenía mucho pollo Rosana Mira Rosana Ya no la da, ya no la da, ya no la da agua esta No, esta, 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 esta Ahora, pues Vamos a la agua Mira Rosana, pero mira, primero mi... Pero, mira, mi trombo Pero, mira, primero mi trombo Primero, mira mi trombo, Rosana Mirna a mi trombo Ay Chulita de pollo Tenemos que esperar De la mujer, ella no dice tacones Pero a mí me de vestido ni los uso Pero a mí me parecieron Estos son de acuerdo Porque viene... Ay, le da la ley Pero mira también con su vestido fruncido ¿Verdad? Y también de aquí de las manguitas bruncidas También, ¿verdad? De negro Y viene de negro De negro Ustedes saben que me gusta el negro Por eso Y Viquita, venga Viquita Mira, Viquita, ella nunca había puesto de vestido Por la oficina Tampoco, nunca lo he mirado de vestido Bien, ella fue Ya, ella fue Eso le guste A Amerala tampoco A Amerala no A Ameralita no A Ameralita no A Ameralita no Mirá como te lo vi Sí, a mí sí Patrona Va a llevar fuego Es que me voy a beber Y ella camina por la calle Mirá, oye, ella camina por la calle Haciendo Ajá No, pero... Yo cada vez que hago este vestido Me gusta su lienzo Pero antes de todo, ¿verdad? Vamos a hablar una copa Y le hace tiktok ella y le hacía Sí No, yo nunca he enseñado He enseñado el chiqui chiqui que no tengo No, pero vamos a hablar una cosa primero ¿Qué? ¿Por qué anda tan del lado usted? ¡Ah! Anda del lado Y yo ando sudando No, pero yo lo diría del lado porque de aquí por acá está caliente hija Venga pues Viquita Venga pues venga 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 pues venga La miezquita no, algo a Arce en esto no hay peligro Haga hay peligro No Acá no pasa nada Por eso점i tranquila Liso Levanta la pata y entran 32 eine 토�recita In a dos traité cone 해�altos De ir a... bueno y Mirna anda un promedio Dejas millas y changlos pa chicas classica Vengase. Vengase. Ahora sí. Ahora mídese. Venga, ahora mídese. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ya la dejó. Ya la dejaron. Ya la dejaron. ¿Sabes que me midieron y me pesaron ahora? ¿Cuánto pesas? 156. ¿Cuánto pesas? 156. 156. 156. 156 libras. Quiero ver. ¿Y en mi disc? 156. Ah, pues pesa más la vista. Esperate, pero usted está apasionando. ¡Jeeee! ¡Jeeee! Hace dos años. Esmeralda. Es que cuando uno va para viejo, no va para arriba, va para abajo. ¿Y usted cuánto pesa? 160. Sí. Entonces pesa más que esmeralda. Sí. Peso más que esmeralda. Yo peso 156. Pero yo siento que ahora sí he rebajado. Yo siento que sí he rebajado. Sí. Más lo mismo te veo. Tremenda. No, sigue rebajado. No ha rebajado, Anita. Yo lo voy a hacer. Yo me tiro la ropa. La ropa se tira. La ropa se tira. No se tira, Anita. Sí, se tira. La ropa, Anita. A mí no me estás hablando así. El hecho es que vas a ver que yo solo tengo cuatro pantalones. Quiere decir que no me bajen en cámara. Yo también no me quitaré cuatro. Y se me tiran y así me los trabo para venirme a trabajar. Le voy a contar la historia de la ropa. La ropa se tira. La ropa se tira. Vaya, a ver. Fíjense que el año pasado me pidió un pantalón. No, el año pasado te lo dije. No, el año pasado te lo dije. No, el año pasado no pidió nada. No, el año pasado te lo dije. En el inicio, en enero me lo dije. No, no. Ay, vaya pues. Ese me gusta. Bueno, entonces es verdad. Yo tenía un pantalón y me quedaba muy apretada. Yo no me quedaba. Se va apretada. Entonces me dijo la bici. Me lo voy a poner yo, me dijo. Más, pues te lo voy a darle. Bueno, un día de esto. Viendo revisando unas fotos ahí de nosotros a la antigüedad, ¿verdad? De acordarnos. Le dio el pantalón y el piquito y el pantalón que te di. Le dije, no te voy a poner. Ahí está guardado. Me dijo. Bueno. El siguiente día vinimos a trabajar una mañana y se los trajo. Lo vi. Todavía era cada vez bonito. Bueno. Terminamos de grabar. Y ya teníamos que ir para la casa. Bueno, cuando estaba cambiando. Porque tenía un montón de hoyos. Era roto. Y se rompió todo. Y le quedó el hoyo así de grande. Y le quedó todo así. Y le quedó todo así. Con su risita que tiene. Anitta, me dijo. ¿Qué voy a hacer? Venga, si no me voy a ir, le dije yo. Así que dame tu pantalón, le dije yo. Así que no me voy a ir, le dije yo. Pero le queda mi pantalón, así un poquitito flojo de la cintura. Poquitito. Dijo que ella es más reducida. Pero de ahí de acá, ¿qué me quedó? De aquí se me queda, ¿vieron? Bien chivo, por cierto. ¿Cómo está? No, porque tenemos un igual. Y un día tenemos que nos vamos a uniformar. Sí. Ah, pero es el que tiene elástico en el... Aquí en el... Sí, igual tenemos. No sale algo, nos vamos a uniformar, pero nos vamos a uniformar. Ahora... Bueno... Aunque no tiene de monja, sí. No, también. Ahora tiene de monja. Y yo me puedo comprar uno de monja. Ya no me volví a poner el estilo, como me con un puto. Sí, entonces... No, pero también el de bruja. Al menos que compre... Al menos que compre un medio de esos, digo. Cabal, y con eso no hay peligro. Demasiado se me encaraba. ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue? A mí no sé que yo estaba más cerca de ella. ¿Cómo fue ese chico? No es nada, eh. No es nada, eh. No es nada, eh. Él, él. Él, él. Pero mirá, no es nada. Mira, te voy a servir la emoción. Como que es esas bandas tosteras que salen en Tik Tok. Mira, mira. Para que veas que con esto no hay problema porque trae un calzón, mira. ¿Ves? Ya viste. Ah, el vestido trae un chuchito. No, la media. No, la media. Ajá. Ah, ya. Trae un calzón en la media. Es como, es como más doble. Ajá, como cachetero. De que arriba. De que arriba. Sí, porque las que yo me pego como todas son trascaladas, hasta arriba. Y sin calzón se las ponía, eh. Ajá, sí. Las pones sin calzón y es ahí va a andar velado. No, pero la Maraña me dijo que sin calzón no me dijo. Porque la costura duele, dice Maraña. Pero la costura sin calzón, pues Maraña. Yo sé que duele, hija. Por algo. ¿Por qué? Porque, pues sí. Pero hay una vez que él sí trae ese medio. Aquí, terminó de contarte en México. Piquita. ¿Cómo se fue vos? Si vos te casaras, ¿cómo querías que fueras tu despedida de soltero? Ajá. 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 Y específicamente, quiero bomberos. Ajá. Ajá. Pa' pedirme mangueras. Y la suya, Jasmín, ¿cómo le gustaría que fueras su despedida de soltera? Yo no quiero despedida de soltera. ¿Viella Jasmín? No, bichita. ¿Algo que usted se imagina? Pues solo por imaginar. ¿Para que usted vaya con su amiga? Eh, como una fiesta de amigas. Pero como... Sin hombre. Que aburrido me voy a invitar. Ajá. Es que yo voy a seguir siendo soltera. No, pero mire pues. Es otra vida. Es otra, yo dos negros rosados. Ajá. Dos negros rosados. Pero negro. Negros 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 negros. Ya, estos negros negros negros. Un chelito. Y uno como el de babo. Si usted haya visto el video de babo, me va a entender. Que lo tengan así. Un bombero y un policía. Para que uno me espose. Y el otro le pida más manguera. Sí, sí, así. Bien rica. ¿Y usted patrona? ¿Cómo se imagina su vestido? No, yo nada tampoco. No, 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 no. Ajá. Ajá. De verdad, yo nada. No, pero... No hay malos pensamientos en la cabeza. Como que vaya. Como un ejemplo también. Un ejemplo. Que vaya a salir embarazada y me van a hacer un baby shower. Ay, no. No, no, no. Vaya, este... No patrona, que aburrida. Yo deseando un baby shower ni me hiciste una sorpresa, Rosana. ¡Aquí me dolió! ¡Eh! 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 Vamos al sol patrona. Un baby shower. ¿De qué? ¿De qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Este! Ajá, eso. Una despedida soltera. Yo creo que va a tener otra vista. Porque después. Si se divorcia. Se va a quedar así. Que se hayan despedidas solteras y ya no divorciadas. No importa. ¡Ah! No importa. Me queda con el gusto. No es el lujo. No es el lujo. No es el lujo. Me vuelvo a casar. Me otra vuelva... Mirna, por favor. ¿Y si no hay hambre? ¿Vieron lo que ha hecho? No. ¿Vieron lo que ha hecho? ¿Y si no hay hambre en la despedida? No, que se dio cuenta por estar en lo demás. ¿Y si no hay hambre en la despedida? No, que se dio cuenta por estar en lo demás. Como queda el culiado, como queda el culiado seco. ¿A quién quiere ser en seco Mirna? ¿A la niñita culiado seco? Le dio una. ¿A ti tal y sentiste vos? No. No, porque yo estaba diciendo que si... Como dice ahí, que seamos los divorciamos. Me vuelvo a casar otra vez para ir a solteras y lo tres más. No, puede decir una cosa. Puede decir, no hay hambre, pues no hay. Y si no hay despedida. Pero con solo caiga la nación, ¿verdad? Y mucha ropa. Ah. Eso no te voy a solterar, riquita. No. Y si nunca le proponen matrimonio, para eso están los 30, los 25, los 24 años. Para que... Un regalito así. Mira, Rosana. Uno sentado en una silla y que vengan de adentro dos negros. Esto es bien. No, riquita. Riquita. Cuando se casa, su esposa le tiene que quitar la cosita que le ponen. Así, sí, 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 sí. Desde aquí arriba le tiene que quitar. Con los dientes. Su esposa, usted va a querer que su esposa le quite unas cositas que le ponen. Sí, obvio. Sí, amiga. Ah, no, no, no. Si no se va a esperar de soltera. Todo tiene que quitar a las lindas. Y me pregunte que me las pusieron y me las quitaron. Así que... ¿Y para qué esa linda? O sea, yo no espería casarme para que me las quiten. No sé por qué se ponen eso. No sé por qué siempre las bodas... Es traición. Es traición. No, miren, bailo. Porque yo me casé, miren. Yo le voy a llegar con unos tacondotes así como lanita. Voy a hacer el esfuerzo, miren. Voy a llegar con unos tacondotes así como lanita, miren. Y le voy a llegar chulona, miren. Bueno, pues, chicas. Hasta aquí llegamos con este video. Espero que les guste. Felicidades. Felicidades. Felicidades.